Buen día, amigos de YouTube. Hoy es un hermoso día. La gratitud y la apreciación por los regalos que la vida te da pueden cambiar la vida de cualquier persona. Marcel Prost decía, seamos agradecidos con las personas que nos hacen felices. Ellos son los encantadores jardineros que hacen florecer nuestra alma. Agradezco como siempre infinitamente el apoyo que hacen al canal. El día de hoy vamos a hacer un mosaico de marquetería de cubos partiendo de esta idea. Rombos, nueve rombos que forman un rombo más grande y a la vez estos tres rombos forman un cubo. Esta es la idea y este es el trabajo de hoy. El primer paso para hacer este mosaico es cortar tiras de 6 milímetros de tulipié verde y maple. Vamos a cortar tiras de tulipié verde a 6 milímetros de ancho. Una tira más. Ahora de maple, también a 6 milímetros. Ahora de maple, también a 6 milímetros. Vamos a cortar tiras de tulipié verde. Ya tengo cortada cada una de las tiras de tulipi verde y maple, entonces voy a unirlas una a una, empezando con verde, luego maple y verde. Ahora verde, la estoy uniendo, guiándome de la inclinación. Ya tengo unida cada una de las tiras. Inicie con tulipi verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tengo 9, porque son 9 los rombos. Ya corté la inclinación de 60 grados. Ahora voy a cortar, voy a cortar el ancho, que también es, voy a cortar el ancho de 6 milímetros también. Ya tengo cortada la tira, entonces voy a hacer un cortecito aquí para separarlas. Hago un corte cada tres rombos. Ahora mi orden es verde, blanco, verde. Verde, blanco, verde. Y se dan cuenta, tengo un rombo mayor. Voy a cortar tres tiras más, a 6 milímetros. Ahora separamos de tres en tres. Tenemos otro rombo y otro rombo. Son tres rombos para unir el cubo. Voy a armar los cubos. Tengo mis piezas, mis piezas cortadas. Tengo 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 mis piezas cortadas. Gracias. 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 No tengo el mascarado, si se dan cuenta. Hay másquines para fijarlo. y para poder quitarle este masking para que puedan apreciar el cubo de esta forma armamos todos los cubos para después iniciar el armado del mosaico vamos a iniciar el armado del mosaico colocamos un cubo aquí ahora otro aquí otro más aquí y uno más aquí continuamos armando podemos colocarlo así pero no llevaría la secuencia tiene que formar un cubito aquí al centro colocamos uno aquí ahí está otro más acá un cubo aquí un cubo aquí bien continuamos aquí tenemos un verde y hay que cerrar esto para hacer un corte así entonces aquí hay uno verde vamos a aquí tiene que coincidir verde y aquí tenemos que cerrar con otro verde entonces lo vamos a colocar así y vean cómo se cierra si se hace forma la estrella aquí entonces aquí nos dice que ahora va a uno aquí debe ir uno verde con uno blanco ahora aquí también debe de ir uno al centro verde aquí tenemos que hacer el corte así y ahora va uno verde aquí aquí uno verde acá vamos a volver a hacer lo mismo para cerrar este aquí vamos a acomodar otro rombo para ir cerrando la estrella me falta uno aquí va otro verde lo ponemos en la misma posición ahora uno en medio verde y ahora nos vamos a este lado que también tiene que ir en medio un verde y ahora uno verde aquí va a cerrar un cubo un cubo pequeño y así continuamos cerrando cada una para después hacer un corte un corte recto hemos terminado de armar el mosaico de cubos 3d quedó bonito es un diseño interesante espero que este vídeo les haya gustado continúen apoyando al canal suscríbanse si no lo han hecho aún continúen compartiendo con sus amistades los vídeos agradezco mucho la atención a este vídeo agradezco su participación gracias 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 infinitas gracias